Hola, muy buenas a todos mis queridos terrorvisiónicos y a todos aquellos que caigan por estos lares de casualidad topen sin querer con esta review os animo a todos a que le deis like, compartáis y os suscribáis me ayudaréis mucho a mejorar el canal y a tener nuevos privilegios que otorga YouTube cuando alcanzas un X número dotado de... y poder hacer hasta directos en el exterior que eso os va a molar mucho bueno, vengo a hablaros de una película de vampiros de mediados de los años 80, 1986 para ser más concretos titulada Vamp una película muy poco conocida dentro de los estándares, ¿no? si la comparamos con grandes títulos como Noche de Miedo, de 1985 y otras dos muy populares también, del 87 que son Los viajeros de la noche dirigida por la exmujer de James Cameron Catherine Bigelow, también bastante conocida por su cuenta también ella, no solo por ser la mujer de y la otra película Jóvenes ocultos bueno, ese tríptico de vampiros de los 80 tanto Noche de Miedo como Jóvenes ocultos y Los viajeros de la noche son las que ayudaron a potenciar y popularizar el género de chupasangres dándoles una capa de modernidad trasladándonos al presente a la época actual y decidiéndonos vampiros más macarras no es que no haya habido previamente vampiros modernos pero estas son las que vieron el pistoletazo de salida y asentaron esas bases para impulsar a las demás que vengan muchas otras ya sea Blade ya sea... me iba a decir entrevista con el vampiro que irónicamente está situada en una época pasada, siglos atrás pero bien, es cierto que la novela de Anne Rice de mediados de los años 70 fue también una de las obras que pusieron a los vampiros en el mundo moderno y no hay que olvidar que, bueno el vampiro está en el presente al fin y al cabo en muchas de las partes de la película de entrevista con el vampiro y la novela, por supuesto bueno, bueno pues vamos allá con Vamp vaya intro es larga la intro que he hecho, pero bueno pues como os iba diciendo esta podría estar en ese grupo considerada ya que además es anterior está justo en medio de Noche de Miedo y las otras dos y aquí además vemos una estética muy ochentera gabardinas no sé qué tal un look muy muy macarrilla del que ya se explotaría luego más adelante en las películas como Jóvenes Ocultos pero bueno, voy a dejar de citar ya estas todo el rato que parece que tal pues esto yo diría que sería como una especie de cruce entre una película al estilo Porky's de estas comedias gamberras de instituto o universitarias en la que dos chavales dos chicos que quieren entrar en una fraternidad donde hacen bromas de mierda esas absurdas que es cojonudo porque es como una crítica de esas mismas bromas la película empieza de una manera soberbia para mi gusto o sea, planos con una estética y un entorno medieval ahí como que cogen a dos a dos reos o yo que sé a dos víctimas les van a bueno, crucificar no, les van a colgar les van a ahorcar les ponen una soga ahí de fondo en unas vitrinas ahí que parece como si estuvieran en un monasterio gente con capuchones como si fueran monjes todo muy medieval parece un ritual o algo y una voz en off ahí dando el sermón porque tal porque es vuestra peor pesadilla parece ser según he leído por ahí pero no sé si esto es real o no la voz fue cedida por Christopher Plummer su voz que está grabada en un cassette el chiste es el siguiente bueno Christopher Plummer para quien no sepáis pues es bien conocido por películas como sonrisas y lágrimas ¿vale? The Sound of Music el musical que es conocido por mucha gente y menos preciado por otra por los malditos prejuicios la película de la monja que canta de Julie Andrews pero no hagáis ni puto caso a eso tenéis que verla es una película que está situada en pleno apogeo del nazismo y es una peli brutal dirigida por Robert Wise magistral o sea que no os eche para atrás el tema de las canciones a los que no tengáis apego por los musicales ¿vale? bueno cuatro minutos y todavía no he empezado casi a hablar de la peli entonces se ve esa voz en off que os he dicho que supuestamente es Christopher Plummer su voz los tíos ahí como van a juzgar a estos dos jóvenes hasta que al final esa voz con la música toda muy épica muy ¡buah! se traba la cinta es una cinta descubrimos que es una cinta de vídeo de vídeo perdón joder me estoy petando la cabeza una cinta de cassette y van a pararla a intentar volver a poner el cassette en marcha otra vez pero bueno se quitan la capucha y empiezan a hablar y nada que es una fraternidad de mierda que no es el pasado te da la impresión de que estás en la edad media que va a ser el origen de algo de los vampiros lo que sea estás viendo y dices ¡ah coño! ¿qué pasa aquí? y nada ya empieza es como una declaración de principios ¡ah vale! que esto es de cachondeo esta película tiene toque de comedia entonces bueno pues los dos dicen oye ¿qué mierda es esta de la fraternidad? o sea es que no sé qué estas pruebas en vez de estar aquí sacar beneficio de vuestro poder como fraternidad pedirnos cosas que valgan la pena pedirnos alcohol pedirnos chicas que traigamos lo que sea ¡ah pues sí! buena idea os vamos a traer una bailarina exótica entonces estos dos chicos cogen a un chino que por ahí que debe ser el marginado de la universidad del campus pero que debe ser millonario es el que tiene el coche el que tiene vamos como road trip ¿os acordáis de road trip? cuando cogen al friki este y le invitan ahí porque tiene el coche pues lo mismo lo han debido sacar de aquí o algo o se debe hacer mucho en Estados Unidos bueno y en todo el mundo ¿no? aprovecharse de los pobres incautos que tienen poderes adquisitivos y demás y son unos parias y unos marginados y los utilizan para sus mierdas gente muy maja ¿no? bueno entonces se van los tres a un club de alterne un club de striptease a contratar pues a esa bailarina y ahí ¿qué tenemos? pues nada que aparece Grace Jones Grace Jones ya sabéis esta chica negra que apareció en películas como Paranorama para matar de James Bond un año antes de esta película precisamente o Conan el Destructor la secuela de Conan la de John Milius pues bueno la secuela dirigida por Richard Fraser ahí con Schwarzenegger haciendo el Conan obviamente pues Grace Jones sale ahí es esta chica negra pues aquí la tenemos apareciendo como la gran estrella del striptease del club y haciendo un baile erótico bizarro con un look oficialmente inspirado en Blade Runner por cierto y nada ahí está suena ya un poco ¿no? una película de vampiros en Van a un club de striptease la intro sensual o sea sí abierto hasta el amanecer ¿no? parece ser que Kurtzman y Tarantino habían visto esta película y dijeron ¡eh! que hoy día era más guapa ¿por qué no hacemos algo parecido? e incluso según se cuenta según dice la leyenda intentaron contactaron con el productor de la película para ver si podrían hacer algo así juntos y demás pero como que no que el otro dijo que no, 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 no la diólogo bueno la hicieron ellos solos por su cuenta ya sabéis que abierto hasta el amanecer llevó un tiempo a hacerla o sea se remonta a principios de los 90 Kurtzman la iba a haber dirigido de hecho hay un teaser grabado y todo con Joe Pilato sí ¿sabéis quién es? el villano de Day of the Dead el día de los muertos de George Romero sí, ese y bueno no os voy a hablar más de abierto hasta el amanecer porque tengo una review muy currada en este canal de abierto hasta el amanecer que os invito a verla porque cuento muchas curiosidades y mi opinión sobre la película seguimos con Vamp ¿vale? bueno ya he dicho esto de que puede surgir como puede suponer una influencia muy importante para abiertos al amanecer bueno tenemos que allí que los jóvenes se meten en un lío y empiezan a salir los vampiros ¿vale? y persecuciones matan a uno el otro desaparece aparece película de vampiros comedia divertida tiene puntos es una cosa que tiene al igual que los 80 en general una cosa que caracteriza al cine de terror de los 80 es que había comedia como muy ligera y boba y casi absurda contrastada con un terror de tono y de corte muy serio o sea películas como las las dos primeras del regreso de los muertos vivientes tienen comedia así como muy tal y de repente te asaltan con una escena muy seria ¿no? o al igual que Noche de Miedo que ya la han nombrado ay he vuelto a nombrar una de las que he nombrado todo el rato Noche de Miedo venga va pero es que se toman en serio cuando se ponen quieren hacer terror se toman en serio no es una comedia constante incluso hay escenas dramáticas mira una voy a nombrar una que se me ocurre que es el terror llama a su puerta The Night of the Crips hay escenas como muy desenfadadas muy gamberras y luego hasta el corte dramático como ya he dicho o sea con muertes de personajes importantes escenas con cierto sentimentalismo y demás impactantes ¿no? pues esta tiene ese elemento ¿no? tiene comedia así muy boba muy de risas muy de universitario y luego hay momentos tensos y decir hostias cuidado ¿eh? hay no es que se agore la película en plan brain dead pero tiene sus racioncillas que bueno pues para saciarnos de nuestra sed de sangre nos viene muy bien ese tipo de de vez en cuando una pinceladita aquí una pincelada por acá y tal y salpicadura y nada pues lo que quería hacer más que nada es reivindicarla es una película muy divertida para quienes gusten de la estética de los años 80 esta es deliciosa en ese aspecto tanto musicalmente como iluminación todo luces de neón por ahí callejones y bueno por supuesto las vestimentas incluso el look fantasioso que tienen ¿no? dentro de lo que es el club esa especie de moda futurista que como ya os he dicho está inspirada en Blade Runner bueno curiosidades de la película parece ser que antes de Grace Jones la opción principal era Tina Turner curiosidad ahí tenemos y no sé qué más no sé ya os he contado bastantes ¿no? de los entresijos un poco del tema el director el director no es que tenga una carrera prolífica como cineasta pero sí cuenta en su haber en los guiones ahí escribiendo tenemos nada más y nada menos que Los Mercenarios 2 la película de Stallone está ahí escribiendo la historia y demás o The Equalizer la de Denzel Washington las dos partes están te que te te que te te que te por él te que te 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 que te es escritas lo digo para no repetirme para darle un poco de dinamismo a esto que ya sé que os gusta que que no me repita que haga mímicas y chorradas para haceros de reír ¿vale? bueno pues lo dicho una película de vampiros que merece ser reivindicada que como ya digo no es muy conocida necesita un empujón porque la película lo merece evidentemente no es no está al nivel de las otras tres que he mencionado y no voy a volver a citar ya las he dicho al principio pues eso ya sabéis cuáles son y si no rebobináis si habéis visto que he dicho rebobináis el argot tan ochentero de las cintas de videoclub rebobinalas bueno pues le dais para atrás pero yo quiero decir rebobinar bueno venga ya está joder ¿os ha gustado? pues ir a verla la tenéis la tenéis en esta plataforma llamada youtube en español de España pero una calidad de mierda o sea que os recomiendo que la busquéis por otros entornos torrents etcétera etcétera hombre si podéis adquirirla comprarla mejor que mejor pero bueno hace lo que veáis vale y con esto me despida chau chau chau